Amigos de todo el país, buenas noches y bienvenidos a su informativo a la noticia de emisión estelar. Iniciamos con la información. A orillas del río Yahuachi fue encontrado el cuerpo sin vida del joven que había sido reportado como desaparecido desde el pasado día lunes. El fallecido habría sido presuntamente escopolaminado. Según sus familiares, el ahora obsiso había salido a divertirse junto a un amigo. No perdieron la esperanza de encontrarlo conmigo. Sin embargo, una llamada telefónica cambió todo y de pronto el llanto y el dolor se conjugaron en esta familia. Se trata de los parientes de un joven desaparecido el pasado feriado, específicamente 24 de julio de este año. Y que según los familiares, el joven habría salido a divertirse por las fiestas. De ahí que no se supo más de él hasta ahora. El día lunes que fue feriado en Guayaquil, ha salido con un amigo a disfrutar del feriado y a tomarse, qué sé yo, unas copas. La policía lo encontró y apareció fallecido. Hasta la morgue del Cantón Milagro fue trasladado el cuerpo, el cual fue localizado a orillas del río Yahuachi. No se explican cómo llegó hasta allá. Testigos de la zona acotan que un pescador dio el aviso después de encontrar el cadáver. Yo podía verificar, fui a ver, efectivamente estaba amarrado. Y ahí ya tuve que darle alta a la policía para que vinieran a hacer el levantamiento del cadáver y vinieron. Se pudo constatar que era exactamente, había un cadáver a orillas del río por sumersión incompleta. Contratamos con personal de la unidad de desaparecidos de la DINASEP, quienes indicaban que tenía similares características de un ciudadano quien había desaparecido en la ciudad de Guayaquil. DINASEP investiga el hecho. En medio de pistas no descartan la posibilidad de que haya sido víctima de escopolamina, pues el fallecido habría salido con otra persona más, que también resultó afectada. El señor avanzaron familiares a hacer el reconocimiento del cadáver y efectivamente indicaban que era familiar de ellos quien se encontraba en el lugar, porque tenía un tatuaje a la altura del abdomen. De igual manera el cadáver se encontraba en estado de descomposición. El ciudadano era de nombre Almeida Spencer Iván. Informó Julio César Saona. ¡Gracias! ¡Gracias!